Y aquí tenemos una visita muy especial, él es un actor muy laureado que entre sus premios cuenta con el de mejor película en festivales como el Puerto Rican Film Festival. En su nueva producción habla sobre un hombre que está tratando de acostumbrarse a su nueva vida. Hoy me acompaña y le damos la bienvenida a Joy de Dios. Joy, muy contentos de tenerte aquí hoy en Al Día. Joy, háblanos sobre esta película, Tío Papi. Talk about the movie, please. The movie is about an uncle who very unexpectedly becomes the beneficiary to his sister's six children, ranging in ages from five, six, twins at ten, fifteen and sixteen-year-old. La película trata sobre un tío, un señor que a su hermana pierde al esposo y es madre de seis hijos y él tiene que acostumbrarse entonces a una nueva vida al empezar a encargarse el cuidado de los niños. Así que muy interesante. ¿Por qué la película es especial para ti? Because it just so happens to be that in this film we are a Latino family. It's not banging people over the head. It's just a lovely story about a Latin family. And it doesn't matter, you know, we've been showing the film to African-Americans, whites, Asians, everybody. And it just so happens with this one, it captures the essence of the community and the Latin population and the Latin family, which is very, very important. Joey dice que la película trata sobre las familias, familias latinas, pero que el mensaje plasma un poco el amor de la familia, no importa de qué raza. Rapidamente, Joey, we would like to talk about, you're a surviving cancer. Yes. So talk to us about... Three months after the filming of Teo Papi, I was diagnosed with stage 3 going into stage 4 cancer. And what I did every day, I went and I had a bunch of surgeries and then I had months and months of radiation. You had chemo, no? Yeah, we had radiation with... Yes. Yes. And what happened was that during that time we were in the post-production of Teo Papi. So every day for my treatments I would go to the post-production facility and I had the fortunate pleasure of looking back to these six beautiful faces, which are the six kids in Teo Papi, and they gave me the will to keep going no matter what. And I did, and I'm cancer free, and I'm really grateful to be here. Muy bien. Joey es un sobreviviente al cáncer y cuenta que tres meses después de la producción le fue detectado el cáncer y su tratamiento y que durante la post-producción miraba a los niños en el film y sentía una inspiración y una motivación. Y hoy está libre de cáncer. What do you want people to take away from this film, Joey? There's three very big, strong messages with Teo Papi. It's that you keep doing the right thing, you never know what's going to happen, and it's usually much better than you think it is. The sense that no matter what happens, it's all about family. And that's exactly what we captured with this film, and that's what we wanted to do. Well, Joey dice que con esta película lo que quiere es enviar varios mensajes, y entre esos el calor, el amor de familia, el dar lo mejor por sí. Así que, Joey, gracias por estar con nosotros. Puedes cantar al día, al día, al día, al día. Regresamos con ustedes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!